Con la Ley Orgánica 8 barra 2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, se introdujeron dos nuevos tipos penales en el Código Penal, el 143 bis y el 156 ter del Código Penal. Tipifican ambos de manera muy similar conductas de distribución y difusión a través de las tecnologías de la información y comunicación de contenidos específicamente dirigidos a promover, incitar o fomentar el suicidio y las autolesiones en dos grupos de sujetos pasivos, los menores de edad y las personas con discapacidad. En mi investigación hago un análisis de estos preceptos a la luz de los principios limitadores del Ius Puniendi, en tanto que entiendo que quizá existiría cierta fricción por ser una manifestación del uso del derecho penal para lidiar con peligros de la sociedad del riesgo. Primero, respecto del principio de antijuridicidad material, ocurre lo que ocurre con todos los delitos de peligro abstracto, que la lesión efectiva del bien jurídico, en este caso vida o integridad física, se encuentra bastante lejos de producirse, y por tanto, adolecen de deficiencias desde este punto de vista. Segundo, respecto del principio de última ratio, hago una reflexión acerca de la necesidad de acudir a la vía penal para lidiar con este fenómeno, porque lo cierto es que quizá existirían otros medios efectivos y menos lesivos que podrían paliar la violencia en las redes de esta manera, como pueden ser sanciones administrativas o bien políticas de autorregulación de las propias plataformas en las que se publican estos contenidos. Por último, respecto del principio de seguridad jurídica, dada la amplitud de los preceptos y de las conductas que pueden entrar, especialmente tal y como utilizamos las redes sociales y otros medios, lo cierto es que parece que existiría cierta incompatibilidad con el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión en caso de que no se acotase su alcance. Por lo que, frente a esta amenaza de efecto desaliento, yo propongo en mi investigación dos criterios materiales que pretenden restringir el alcance de los tipos y adecuarlos de alguna manera a estos estándares. El primero que propongo es que únicamente se castigue en la difusión de aquellos contenidos idóneos ex ante para fomentar o promover el suicidio y las autorizaciones de estos menores o personas con discapacidad en concreto. El problema aquí está en cómo establecer este juicio de peligrosidad. Pues tras un análisis de varios instrumentos que se dedican a tal fin para otro tipo de delitos de expresión, entiendo que las directrices ofrecidas por el plan de acción de Rabat son quizá las más adecuadas para aplicarlas a la interpretación de estos preceptos. El segundo criterio material de interpretación restrictiva que propongo es la exclusión del dolor eventual de la aplicación del tipo, por lo que únicamente serían punibles la difusión de estos contenidos conociendo de esta potencialidad lesiva que tienen y que van a difundirse con menores de edad o personas con discapacidad. Yo creo que lo haría más compatible con el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión, rebajaría quizá este efecto desaliento de alguna manera y creo que es lo más compatible con el literal del texto que contiene que únicamente deben castigarse la difusión de contenidos específicamente dirigidos a este propósito. En definitiva, estos tipos penales, nos gusten o no, son derecho positivo y tenemos que aplicarlo, por lo que lo único que podemos hacer desde nuestra posición es ofrecer criterios para interpretarlos de tal manera que se adecúen a los estándares que queremos que rijan en nuestro sistema penal. No obstante, de la referenda no puedo dejar de hacer la reflexión de que quizá el derecho penal no es el medio más útil a la hora de lidiar con este fenómeno que se encuentra tan lejos de la efectiva lesión del bien jurídico, vida o integridad física de los menores o personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.